No me lastimes, no me lastimes, no te me acerques, no te me acerques, estoy llorando, estoy sufriendo, vivo mi vida con dolor, con tristeza, tú no puedes entenderlo, yo soy un hijo, así siento, pienso, y tú solo me lastimes, me hieres, me hieres, me hieres. Vivo, vivo en una consideración de distancia, hacia un pasado doloroso, hacia un pasado doloroso, lleno de tristeza, con un presente y un futuro lleno de terror, terror convertido en vida, en realidad, mi cuerpo, mente y alma, mi esencia, en otro lugar. Emotronica. 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 Solo me lastima, me hieres, me hieres, me hieres. Hemotrónico, 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 hemotrónico. Hacia un pasado, lleno de tristeza, con un presente y un futuro lleno de terror. Terror convertido en vida, en realidad, mi cuerpo, mente y alma, en esencia. Hacia un pasado, lleno de tristeza, con un presente y un futuro lleno de terror. Terror convertido en vida, en realidad, mi cuerpo, mente y alma, en esencia. Hacia un pasado, lleno de tristeza, con un presente y alma, en realidad, mi cuerpo, mente y alma. Hacia un pasado, lleno de tristeza, con un presente y alma, en realidad, mi cuerpo, mente y alma. Gracias por ver el video.